Cargadito el revolver, montese, el banquito y Paco Fiestero, pagando, un borracho, un perro, perro bueno Soy un experto en el arte del masaje, soy un personaje chico salvaje El que te lleva a la cama sin dopaje, el maestro del aprendizaje Ven mi nena vista el equipaje, prepárate que empieza este viaje Soy el rey de la moja y el rompaje, y seré el que porte y trabaje Niño que esté, pagando, un borracho, pero sincero, un perro, perro bueno Y en el baile, con todo el beso Yo soy lo que soy, siempre sea donde voy, donde estoy es quieta Y si no la hago hoy, formador social, profesional, espiritual Tequila, visio, bote a lo natural, ponga reggaetón, salsa o hip hop Arme en el tritón, sin un stop, que Paco y el blanquito están en acción Vamos fiestero, mando vacilón, tú quieres saber Por qué soy así mi vida, tal vez es mejor Que no te cuente nada Yo soy, pagando, un borracho, pero sincero, un perro, pero bueno Y en el baile, con todo el beso Soy un experto en el arte del masaje, tu personaje, chico salvaje El que te lleva a la cama sin dopaje, el maestro, el del aprendizaje Ven mi nena, listo el equipaje, prepárate que empieza este viaje Soy el rey de la muea y el ropaje, y seré el que por ti trabaje Yo soy, pagando, un borracho, pero sincero, un perro, pero bueno Y en el baile, con todo el bobo Ponzao